TELEDETECCIÓN CRIOSFÉRICA Bienvenidos a la criosfera, desconocida para muchos humanos. Esas partes de la Tierra donde el agua está congelada, siempre o temporalmente, ya sea hielo, nieve, glaciares, suelo helado, etc. Una parte del planeta preciosa e increíblemente grande, muy importante dentro del sistema climático global. Los sensores remotos nos permiten ver más allá de sus barreras naturales. Actualmente los científicos estudian la criosfera con mucha atención, con el fin de entender cuánto afecta al cambio climático el derretimiento del agua congelada. Es un problema muy serio que la humanidad tiene que afrontar, ya que están en riesgo muchas vidas y ecosistemas. Debido a su lejanía y a sus extremas condiciones ambientales, la teledetección es una herramienta única para explorar estas frías regiones. Estudiando la criosfera con sensores remotos obtenemos información útil, como por ejemplo, desplazamiento y densidad de glaciares. Los glaciares son uno de los indicadores más sensibles del cambio climático, ya que tienen una importante función estabilizadora dentro del sistema global medioambiental. Cualquier pequeña variación hace la diferencia. Por ejemplo, cuando se parte un glacial se crea una cantidad considerable de hielo flotante, que hace aumentar el nivel del mar. Los sensores radar nos ayudan a analizarlo con precisión, ya que su señal reacciona según sean las condiciones superficiales del hielo. Concentración de hielo marino. El hielo marino emite más energía que el océano circundante, lo que facilita la distinción entre los dos mediante los radiómetros de microondas. Capa de nieve y contenido de agua equivalente. Aunque la capa de nieve es importante en el sistema climático debido a su impacto en la cantidad de luz reflejada por la superficie, el contenido equivalente de agua de la nieve es una variable imprescindible para muchos modelos hidrológicos. Los sensores radar y lidar envían señales de radio o luz hacia la Tierra y miden cuánto tiempo tardan en regresar, pues el tiempo de ida y vuelta determina la distancia del satélite a la superficie reflectante. Con el nivel del mar como referencia, podemos saber la altura del hielo marino y con ello calcular su espesor total. Si sabemos dónde el hielo es más fino, ¿podremos encaminar los barcos a través de las regiones heladas? Como hemos dicho, la criosfera es crucial para entender el clima. La explicación es simple. Cuando los rayos solares alcanzan la nieve y el hielo, el 90% se refleja de vuelta al espacio. A medida que la nieve y hielo se derriten, el océano y la Tierra que están debajo quedan expuestos, absorbiendo mayor cantidad de energía y liberándola como calor. Este efecto se acelera aún más cuando el metano atrapado en el suelo helado se libera a la atmósfera, pues es un poderoso gas de efecto invernadero que mantiene el calor cerca de la superficie de la Tierra. Según estudios científicos recientes, si esta situación persiste, puede que en los veranos de las próximas décadas desaparezca todo el hielo del océano ártico. ¡Gracias!